Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo nuevo auto de Grand Theft Auto 5 Line mas rapido incluso es mas veloz que el ladder, el centorno y el T20 y la verdad que es sorprendente asi que vamos a comenzar con el video del dia de hoy antes que nada recuerden que si el video les gusta no olviden de dejar su like y vamos a reventar ese boton de likes por este video curiosidad que la verdad esta bastante sorprendente yo la verdad que cuando descubre esto me quedo algo sorprendido y si es que se lleva al T20 que es el coche mas rapido de GTA V osea para llevarse al T20 es porque de verdad esta brutal y ves algo extraño y vean estas son de las cosas mas WTF que siempre ocurren en el GTA que uno va pasando por ahi y quiere pasar la puerta y es mas facil que se rompa todo y la puerta ahi se queda parada parece un capitulo de Bob Esponja pero da igual vamos a comenzar aqui como lo ven estaba haciendo las pruebas en el aeropuerto y la verdad que el resultado fue mas loco de lo que creen aqui como lo ven tenemos al T20 pero no este no es el coche osea es uno de los coches que menos se van a imaginar quiero que desde ahorita en los comentarios me digan cual es el coche que ustedes creen y luego van a ver el coche verdadero osea escriben en los comentarios que coche creen que sea porque no no es el T20 y no tampoco es un super deportivo ni un deportivo común es este vehiculo si un lowrider osea un lowrider se ha vuelto el vehiculo mas rapido de todo el juego porque pues muy bien ocurre un glitch que se los voy a enseñar a continuacion que esta bastante loco osea nosotros agarramos nuestro coche podemos hacerlo en aceleracion o mas que nada para arrancar con el vehiculo y es bastante sencillo de aplicar este glitch de hecho lo que hacemos es correr en linea recta pero lo que hacemos mientras corremos en linea recta es basicamente tomar las amortiguaciones por decirlo asi y mientras el coche esta avanzando y corriendo tenemos que hacer las direcciones de izquierda a derecha si 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 asi tenemos que hacerlo de izquierda a derecha y el coche pues va a agarrar un turbo impresionante a continuacion les voy a poner una muestra con lo que seria el T20 esto es lo que tenemos que hacer pero a continuacion sera la prueba con el T20 no los dos juntitos aqui como lo ven les pongo la prueba y tenemos al T20 y a los dos coches cada uno en su orillo osea obviamente el T20 por lo que podemos notar sale mucho antes de lo que va haciendo el otro vehiculo de hecho pueden notar que el T20 sale antes pero este vehiculo va a rebasar la posicion y va a llegar antes osea estamos los dos sobre la misma pista podemos notar de que ahi estan las farolitas rojas y este se lo pasa y hasta toma eso como rampilla y termina pasandose todo osea si lo notan las rampas es exactamente lo mismo de hecho no hay ninguna diferencia de las rampas no pueden decir que una es mas larga u otra es mas corta y aqui podemos notar la repeticion pero en camara lenta obviamente aqui el temporizador va al de la camara lenta pero pues es algo que esta sorprendente aqui como lo ven vemos que cada uno se va acercando mas y mas a su objetivo y cada uno va en un carril pues como distinto no? si lo notan pero practicamente es la misma pista pero ahora podemos notar de que este vehiculo se va acercando mas y mas y mas a lo que va haciendo las farolitas rojas y podemos notar de que llega antes que lo que seria practicamente el T20 y podemos notar que llega antes aqui el otro coche llega justo despues y es algo sorprendente asi que no se es algo de lo mas loco que he visto en el juego de hecho esta es la rampa que use osea miren esta que pueden ver aqui esta la use creo que lo unico que cambia es el sentido de la rampa pero la distancia es exactamente la misma no me pueden decir que una es mas corta que la otra es mas larga porque es exactamente lo mismo de hecho creo que lo unico que hago es de que con una la tomo en un sentido y con otro lo tomo en el otro sentido pero practicamente la distancia de un punto a otro es exactamente la misma asi que chavos diganme ustedes que opinan de todo esto espero les haya gustado este video revienten ese boton de likes diganme ustedes que opinan al respecto de todo esto la verdad que esta sorprendente y no se esta bastante loco porque no tiene casi nada de sentido asi que espero les haya gustado este video no olviden dejar su like favorito suscribirse al canal si no estan suscritos en la descripcion les dejaré mi twitter para que me sigan y compartan este video con sus amigos algo que debo de decirles es que no es solo con este vehiculo el sabre turbo gt osea creo que este truco funciona absolutamente con todos los lowriders de hecho yo creo que el banshee sirve pero lo probé con el banshee y como que no hay tanta eficacia yo siento que sirve con todos los lowriders nada mas que con este se puede notar un pelin mas pero tambien puedo o he notado que pues practicamente este vehiculo es el que mas se le nota osea tambien el puppet chino se le nota bastante y mas o menos van compitiendo pero de hecho el puppet chino no lo tenia tuneado y este era el que tenia tuneado asi que utilice este vehiculo asi que revienten ese boton de likes y sin mas que decir me despido adios y y y y y Gracias por ver el video.